Aquí le detení, y tú eres de ti Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí, y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Me llamo a negar No te voy a negar Me llamo a negar Es que nunca lo irá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!